Tenemos que adecuarnos a un modo de vivir durante la pandemia y que estas medidas tienen que ser en este momento cumplidas, respetadas, promovidas por todos y todas. Es un asunto de responsabilidad compartida. También en esta misma medida les recuerdo que con respecto a los restaurantes deben estar funcionando a un 50% de su capacidad máxima, porque en este momento ocupamos distanciamiento. De lunes a viernes están habilitados para funcionar de 5 de la mañana a 7 de la noche con este 50% del aforo. Se está permitiendo tanto el servicio a domicilio como el servicio del autoservicio. Cuando llega el vehículo le piden a ventanilla y se le entrega en el vehículo respectivo. Obviamente pues respetando el asunto de las restricciones de placas. Recordemos que en la noche a partir de las 7 de la noche solo se permite el servicio a domicilio. Y los fines de semana tienen que estar cerrados, excepto el autoservicio, dependiendo también de la restricción de placa y de la entrega a domicilio. Mucha gente no está viendo ahorita repercusiones de que tengamos las unidades de cuidados intensivos saturadas. No están viendo, dicen, pero ¿por qué el gobierno nos insiste en que tenemos que cumplir con toda esta rigurosidad? Sí, los servicios de salud no están saturados en este momento. Tenemos 13 personas en unidades de cuidados intensivos. Vean, ya lo hemos dicho. En países donde pensaban que todo estaba bien, en pocos días empezaron a haber un aumento súbito y constante de casos. Y cuando se dieron cuenta, se escapó. Fue como un globo que soltaron, que lo tenían bien agarrado y lo soltaron. Y cuando se dieron cuenta, ya estaba muy, muy alto y ya no podían alcanzarlo. Así que hasta que no logremos que una cantidad importante, no es que toda la población, pero una cantidad importante de la población tenga este desarrollo de las defensas que se logran justamente ante la exposición del virus, tenemos que acostumbrarnos a vivir en un modo diferente, en un modo que requiere esfuerzo, que requiere responsabilidad, que requiere que no perdamos de vista que el estado que teníamos de vida pre-COVID no se alcanza tan fácilmente, que el virus todavía está y va a recircular. Cuando yo digo recircular, se trata de que el virus es un fenómeno mundial, que todos los países, prácticamente todos los países tienen ya reporte de casos y que la transmisión del virus se va a seguir dando por mucho tiempo. Así que tenemos que deberá entrar, como decíamos antes, yo sé que ahorita los más jóvenes, tal vez ya el término cassette, ya no saben ni qué es, pero nosotros antes decíamos cambiar el disco, el cassette, el disco y estar en un modo diferente, un modo COVID-19 que significa quedarnos en casa todo lo posible, que si vamos a salir no nos toquemos la cara, si no nos lavamos las manos, que guardemos esa distancia de dos metros, que desinfectemos superficies constantemente, que si vamos a estornudar o toser, que lo hagamos tapándonos con la cara interna del antebrazo, que no nos saludemos de beso a abrazo. Yo sé que son asuntos que hemos reiterado, pero les cuento que esas medidas salvan vidas.